A continuación, acércate a Indonesia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Acércate a Indonesia. Un programa dirigido para mostrar la cultura, la gente y las tradiciones de Indonesia con la conducción de María Fernanda Páez. Acércate a Indonesia. Nos alegra verlos nuevamente, queridos televidentes, en el décimo episodio de Acércate a Indonesia. Siempre es un gusto tener la presencia del señor Dedi Eka Januardi, primer secretario de Información y Asuntos Socioculturales de la Embajada. Bienvenido nuevamente, señor Dedi. Gracias por invitarme de nuevo, María. Es un gusto, señor Dedi. Cuéntenos, ¿qué vamos a aprender de Indonesia el día de hoy? ¿De qué vamos a conversar? Hoy hablaremos sobre uno de nuestros principales productos básicos, que también es uno de los principales productos básicos del Ecuador. Sí, hablaremos sobre el café de Indonesia. Tenemos algunas variedades de café, ya sea arabica o robusta, y tenemos algunos cafés especiales con diferentes debido a nuestra tierra, la naturaleza, la humedad, la posición altitudinal de la plantación y otras condiciones. Hablemos de la historia de los cafetales y de la plantación de café en Indonesia. Los plantanones silvestres de café fueron traidos desde Etiopía a la península arabica en el siglo XIV. A finales del siglo XVII, los granos de café arabica se trajeron desde Yemen a Hafa y Sumatra en Indonesia. Las colonias holandesas introdujeron la planta del café arabica en Hafa y luego se extendieron a otras islas como Sumatra, Sulawesi, Papua, Bali, Flores, Timor y otras. Sin embargo, una enfermedad llamada roya del café destruyó las plantas cafeteras. Luego, los holandeses introdujeron los granos robusta a los agricultores. Este cambio trajo un sabor nuevo y único a las plantaciones y la industria del café de Indonesia. Señor Dery, algunas personas a veces reconocen al café por el nombre de Java. ¿Cómo es la historia? Java es la isla de Indonesia, ¿verdad? Sí, María. En la época colonial, la empresa holandesa que quería cambiar la marca del café de Hafa que vendían en el mercado europeo y puestaron café de Hafa en las bolsas de café. Desde entonces, el café se ha vuelto tan popular como el apodo del mismo café. Quizás alguna, ¿fes escuchaste la aplicación del programa informático Java? James Gosling fue el jefe del proyecto en Sun Microsystems, la empresa estadounidense que desarrolló el programa Java. En ese momento, necesitan encontrar un nuevo nombre para el programa. Mientras tomaba una taza de café, decidió utilizar el nombre de la aplicación como Java, el nombre de una isla en Indonesia y también el apodo del café. ¡Guau! Ese dato es muy interesante, señor Dery. Ahora podría compartir con nosotros cómo es la cultura del café en la sociedad de Indonesia. ¿La mayoría de los indonesios beben más té o más café? Esta es una pregunta interesante. Históricamente, los indonesios preferían el té al café. Según datos, el consumo interno de café de Indonesia casi se ha cuadruplicado desde 1990. Alcanzando el equivalente a 4.000.000 de sacos de café de 60 kilogramos en el 2019 y 2020. Esta creciente demanda está impulsada por una generación más joven que pasa del té al café y tiene una nueva apreciación por el café local. En el 2020 y 2022, los cafés y bares de Indonesia incrementaron exponencialmente sus valores de ventas. Se espera que el mercado siga creciendo y alcance un valor de ventas de agregador de 3.800 millones de dólares para el 2020 y si es. Actualmente, están de moda las bebidas heladas a base de café con leche en una amplia variedad de sabores adaptados a los gustos locales, como el gula aren, azúcar de palma. A partir de 2021, Kopiyanjiwa tiene la mayor cantidad de establecimientos, entre otras cafetiales en Indonesia, con los 120 establecimientos repartidos por toda Indonesia. Muchas gracias, señor Deddy. Volveremos enseguida después de la pausa comercial para conocer más sobre el mejor café de especialidad de Indonesia. Acércate a Indonesia. Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org. Acércate a Indonesia. Buenas noches. Soy Camila Rosero. Es un placer estar nuevamente con nuestra distinguida audiencia. Para este bloque, continuamos con nuestra especialista, Anissa Ramagwati, funcionaria de la Embajada de Indonesia en Quito. Anissa, ¿cómo está? ¿Podría comentarnos cuál es el mejor café de especialidad de Indonesia? Estoy bien. Gracias, Camila. Un placer volver a estar aquí. Muchas gracias a nuestro público, que todavía está con nosotros. Ahora hablaremos sobre el mejor café y el café de especialidad de Indonesia. Anissa, ¿podría explicarnos cuál es el mejor y la especialidad del café en Indonesia? Claro, Camila. Algunos de los mejores cafés especiales de Indonesia son el café Gayo, el café Quintamani, el café Sidikalang, el café Kalositoraya, el café Madelí, el café Jawa y el café Luak. Anissa, cuéntanos sobre el café Gayo y Quintamani, por favor. El café Arábica Gayo es cultivado con meticuloso cuidado por agricultores locales en las tierras altas de Gayo. El café Gayo se caracteriza por toques terrosos, chocolates y sútiles notas florales. El proceso de tostar intensifica estos aromas. El café Gayo brindará una taza bien equilibrada con notas de chocolate amargo, caramelo y un toque de frutado. Además de baja acidez, el café Quintamani o el grano de café de Bali se cultiva en suelo volcánico en la región de Quintamani en Bali. Las fincas de café de Bali manejan granos parcialmente secos que pasan por un proceso de lavado antes de su exportación. El ligero y el rico sabor a madera de los granos en general lo convierte en un sabor popular en Japón. Excelente. ¿Podrías ahora hablarnos de Kalositoraya y el café de java? Toraya Kalosí de la región de Toraya, en el sur de Sulawesi, es suave con sabores complejos de especias e hierbas que se mezclan con profundos matices de chocolate y caramelo. Tiene una gran textura. El aroma es especiado con notas de roble y el final es sedoso y suave. El café Toraya se utiliza un proceso de descascarado húmedo. La isla de java es conocido por el café arábica de java. Su carácter se manifiesta con una acidez baja, un sabor fuerte y robusto. Lo mismo ocurre con el café Toraya. Los cafés java se elaboran mediante procesamiento húmedo. Debido al complicado método de procesamiento, la oferta es un poco escasa en el mercado mundial. Los otros dos son el café de Sumatra, Sidi Kalan y el café Mandelin. ¿Qué tal estas variedades? El café Sumatra Mandelin lleva el nombre de los nativos de la provincia de Sumatra del Norte. Los granos suelen dar una textura aterrosa y azucarada y tienen baja acidez. Este café tiene sabor rico y cuerpo completo del tueste. Sumatra Mandelin utiliza un proceso de descascarado húmedo. El café Sidi Kalan también es de la provincia de Sumatra del Norte. Se cosecha en las laderas de las montañas Barisan, en el norte de Sumatra, donde el suelo y el clima únicos de la región crean un café con un sabor y aroma intensos. Los granos se recogen cuidadosamente y se secan al sol. Luego se procesan utilizando métodos tradicionales para resaltar su sabor distintivo. Cuando se elabora, el café Sidi Kalan tiene un sabor fuerte a nuez y terroso que es verdaderamente único. ¡Qué interesante! Por último, pero no menos importante, ¿es el café Luwak verdaderamente único? Por favor, infórmanos sobre uno de los cafés más caros del mundo. Tienes razón, Camila. El café Luwak es uno de los cafés especiales más caros de Indonesia. Lo que lo hace único es el proceso en el que los civeta o Luwak comen granos de café de las plantas de café. Luego, los granos se digieren a través del sistema digestivo del animal. Una vez recolectados de los excrementos de las civetas silvestres o cautivas, estos preciosos granos se someten a una limpieza minuciosa y un procesamiento meticuloso por parte de agricultores expertos. Se cree que la combinación única de enzimas y fermentación durante este proceso mejora el perfil de sabor de estos granos. El café Luwak es conocido por su textura suave y aterciopelada, a menudo acompañada de un bajo nivel de acidez. Muchas gracias Danisa por toda la información. Luego del corte comercial tendremos una degustación de café de Indonesia. No se lo pierdan. Acércate a Indonesia. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. Su señoría, no ha escuchado los cargos todavía. Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. Culpable. Acércate a Indonesia. Buenas noches Oscar. Buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien. Hoy te vamos a invitar a probar tres variedades de café indonesio. Tenemos tres especialidades de café indonesio para que las pruebes. Sí, muchas gracias. El primero es Calocito Raya. Este café le proporciona sabores suaves y complejos de especias e hierbas que se mezclan con profundos matices de chocolate y caramelo. Su textura es bastante robusta y espesa. Para que le prueben. Sí, está muy delicioso, muy rico. Qué bueno. ¿Cuál es tuya impresión? Sí, me parece, o sea, diferente, ¿no? El sabor, más que todo. Pero tiene un, 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 como picante, un delicioso que hace sentir bien al paladar. Qué bueno. El segundo es Java Arábica. El carácter es de baja acidez, un sabor fuerte y robusto. Tiene un sabor ligeramente dulce con toques de chocolate, nueces y caramelo. También puede notar toques de frutas y bayas. Ahora, una acidez agradable y un poco de amargor. Para que le pruebes. Sí, está muy bueno. Qué bueno. Es un poco más fuerte, pero muy, sí, se siente bien, bien delicioso. Y el último es Sumatra Madeline. Este café a menudo revela notas de chocolate, tabaco y un sabor especiado, terroso, además de una baja acidez. Entonces, ¿puede probarlo? Igualmente, muy, muy bueno. ¿Y cómo es el aroma? Se siente diferente. Ok, qué bueno. Entonces, una vez más, gracias por venir, señor Carlos. Espero que puedas probar el café indonesio en Indonesia. Muchas gracias. Acércate a Indonesia. ¡Ya! Acércate a Indonesia Estamos de regreso con más de la cultura cafetera de Indonesia. Indonesia es un país bendecido con tan delicioso café que se produce en el suelo fértil de varias regiones. Pero ahora queremos saber cuáles son los tipos de preparación de café más populares en Indonesia que la gente disfruta más. El primero es kopi tubruk. La bebida de café más popular en Indonesia es el kopi tubruk. Esto es simplemente café preparado con azúcar. El segundo es el kopi tarik o café desmenuzado. Se elabora mediante un proceso único del tracción. Este café preparado se vierte a través de los filtros de algodón una y otra vez para producir una taza de café rica y espesa. El tercero es el kopi jahe o café con hengibre. Kopi jahe es un café preparado con azúcar de palma y hengibre. Puedes disfrutar de este café en algunas ciudades de Hava. El tercero es kopi jahe o café caliente con carbón. Es una de las formas extraordinarias en que Indonesia disfruta el café. Mientras se preparada el café, sumergen un trozo de carbón encendido en el café para darle ese sabor distintivo. Este café especial se puede encontrar al borde de la carretera de Yogyakarta-Hava. El cuarto es kopi bumbu o café especial. Este café se llama kopi bumbu y se mezcla con cardamomo, canela, clavo y azúcar. El cuento es el kopi seré o café de limoncillo. La infusión de limoncillo no solo se limita a su receta, sino que también la agregan la su café y llaman kopi seré o café de limoncillo. El sexto es kopi kahuas. Es una bebida de café popular que se encuentra en algunas áreas de Sumatra, como Sumatra Occidental. Kopi kahuas. Es una bebida de limoncillo. Es una bebida de limoncillo y leche condensada azucarada. A menudo se sirve como bebida de desayuno o como postre. ¡Qué bien! Señor Deddy, mucha gente dice que la singularidad del café indonesio proviene del proceso de elaboración antes de que el café llegue a la taza. ¿Podría explicarnos esto, por favor? Sí, María. Cada región de Indonesia tiene sus propios métodos de recolección y procesamiento. La mayoría de las fincas utilizan el método de procesamiento guiling basá, que puede realizar los sabores del café. Este método es más exigente físicamente e implica separar los granos o mano y dejarlos secar al sol. Luego, se descascarán manteniendo algo de humedad y se dejan secar al sol durante 7 días más. Hablemos ahora sobre los principales países productores de café del mundo. En términos de capacidad de producción, ¿cuál es la posición de Indonesia y de Ecuador como países cafeteros? Según WorldWordsDatos.com, los cinco principales países productores de café del mundo en 2023 son En primer lugar, Brasil En segundo lugar, Vietnam En tercer lugar, Indonesia Con 765.450 toneladas En cuarto lugar, Colombia En cuarto lugar, Etiopia El café se cultiva principalmente en regiones cercanas a la línea ecuatorial dentro de una banda llamada cinturón cafetero. El mejor clima para el cultivo del café se encuentra entre el Tópico de Cáncer, parte norte, y Capricornio, parte sur. Esta línea incluye países de América Central y del Sur, África y partes de Asia, incluidos Indonesia y Ecuador. Y se encuentran en la línea ecuatorial dentro de la línea ecuatorial dentro de la línea ecuatorial, mientras Indonesia se encuentra en el tercer lugar en producción de café. Ecuador se ubica en el puesto 45 con 4.917 toneladas. Señor Dedi, Indonesia es el tercer productor de café del mundo. ¿Cómo está posesionado el café de Indonesia en el mercado internacional? ¿Qué países son los principales competidores? Según datos del Consejo de Estadística de Indonesia, o BPS, de los países de destino de las exportaciones de café Indonesia en el 2020 y de nuestro principal mercado en Estados Unidos, seguida de Egipto, Alemania, Malasia, Italia, Rusia, Bélgica, Reino Unido, Japón y Canadá. La Unión Europea es el mayor país importado de café del mundo, seguida de Estados Unidos Filipinas, Japón y Canadá. Los cinco principales países exportadores de café son casi iguales a los países productores, con algunas diferencias en el orden de clasificación. El primo en Brasil, segundo de Vietnam. El tercer lugar es Colombia. Y el cuarto lugar es Indonesia. Colombia y Indonesia están cambiando su posición en materia de exportaciones. El cuento lugar la ocupía ocupa Uganda, que desbanca a Etiopía, que ocupa el cuento puesto como país productor. Uno de los mejores cafés de Indonesia es el café gallo. Ahora veamos la historia sobre el café gallo a través del siguiente video. El alto gallo, situado en una de las montañas, se extiende por toda la isla de Sumatra del centro de H. El alto gallo, características de la topografía natural, de forma plana hasta llegar a las montañas. Las regiones altas de gallo generalmente tienen una altura de 1.500 a 1.800 metros sobre el nivel del mar y una temperatura que va de 10 a 20 grados Celsius. La mayoría de los agricultores trabajan como granjeros de café. Para la comunidad gallo, el café se ha convertido en una identidad propia. La mayoría de los agricultores trabajan como granjeros de café. La mayoría de los agricultores trabajan como granjeros de café. HedAntibioніc, en unie de las montañas de café. La mayoría de los agricultores trabajan como granjeros de café. La mayoría de los agricultores trabajan como granjeros de café. La mayoría de los arquitecto tenemos una granja de tradizión. Deforme la mayoría de las montañas de café. Crec princ vì desechos del extensión en unidades inferior. Siete olmades menos en un 1990. Frente de café de café. En un año de $15 un par de $15 un objeto que a Death. Siete encima de una de $ gesund sprinkle tejía. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video